Si se aprueba, señor García, ¿cómo perjudicaría a los mutualistas que se quedasen si se llegase a permitir algo así? No entiendo que de ninguna manera, porque las carteras están asignadas. Es decir, hay unas carteras asignadas individualmente a cada uno de los mutualistas. Yo tengo mil, el otro tiene cinco mil, con lo cual la suma de todos es la mutualidad. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero hay un mal, que es porque han quebrado los bancos en Estados Unidos, que es la liquidez. Es decir, los bancos en Estados Unidos, como están en el mercado y no cautivos, como un buen chiringuito que la legislación les permite que la gente no saque su dinero, pero los bancos tenían bonos a muy largo plazo y el bono que lo compres a 100 y te van a devolver 100, para que, claro, hoy te valen 70, que son los 2.000 millones que hayan perdido. Te valen 70 y tú imagínate que hubiese libertad en la mutualidad para decir, dame mi dinero. El 30% último se queda sin dinero, porque los bonos se tienen que vender en el mercado para la gente darle tu dinero. Entonces, por esos bancos, aquí estaban esos bonos, muy buena calificación, banco del Estado, bonos del Estado, bla, 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 no, al hacerlo líquido, no hay dinero.